Si un acetilcoa viene acercándose, tiene que empezar el ciclo ya. Ya se aproxima el oxalacetato, para comenzar el ciclo ya. Citrato es que va a empezar, se va acercando para convertirse ya, en isocitrato y alfaceto glutarato. Oye allá, luego va a pasar a su sinincoa, después su sinato y fumarato ya, luego malato y oxalacetato. Despacito, vamos a aprender el ciclo despacito, deja que te enseñe así bien rapidito, para que tu apruebes yo aquí facilito. Despacito, tengo acetilcoa bien despacito, listo para dar el ciclo rapidito, para ayudarte a que es bien facilito. Pasar el ciclo a citrato, que citrato pasa a isocitrato, para dar alfaceto glutarato. Baby Si estás estos glutaratos, vas a su sinincoa, hasta convertirse en sus sinato, y lo hago en fumarato. De fumaratox al acetato, si quieres crecer rápido, repetirlo otro rato, el deces andolándolo. Sabes que un día se hace mi corazón un pom pom, sabes que esa nota se de mi un pom pom. Me prueba la canción para ver como a ti te sale, quiero, quiero, quiero ver como a ti te sale. Aquí no hay prisa, nos daremos el viaje, empezamos dentro, después ya sabes. Pasito, pasito, suave, suavecito, vamos aprendiendo poquito a poquito. Cuando tu lo aprendas con mucha destreza, verás no es una malicia, es una belleza. Pasito, pasito, suave, suavecito, vamos aprendiendo poquito a poquito. Es que el ciclo de creces es un rompecabezas, y para aprenderlo hay que tener cabeza. Oye, despacito, vamos a aprender el ciclo despacito. Deja que te enseñe el ciclo rapidito, para que te aprendes bien facilito. Despacito, tengo acético a bien despacito. Para dar el ciclo rapidito, para dar alfa, se te hagan facilito. Pasas ya, se te hagan coa, asintrato. Desintrato pasa a isocitrato, para dar alfa, se te hagan glutarato. Baby, ya estás en tu glutarato, pasa a su sinilcoa. Luego asusinato y fumarato, después malato y oxalacetato. Despacito, dos enfermedades facilito. La deficiencia de malato en el ciclo, la fibromialgia en tu cuerpito. Pasito a pasito, otra enfermedad, vamos aprendiendo poquito a poquiedad. Siluria, morar pasando glutarato. Baby, despacito, despacito, suave, suavecito. Vamos aprendiendo poquito a poquito, hasta aprender todito el ciclo. Y a probar bio aquí facilito.